Tu recuerdo sigue aquí Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal Un beso gris, un beso blanco, todo depende del lugar Que yo me fui, eso está claro, pero tu recuerdo no se va Siento tus labios en las noches de verano, ahí están cuidándome en mi soledad Pero a veces me quieren matar Tu recuerdo sigue aquí Como un aguacero Rompe fuerte sobre mí Pero a fuego lento Quema y moja por igual Y ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal A veces gris, a veces blanco, todo depende del lugar Que tú te fuiste, eso es pasado, sé que te tengo que olvidar Pero yo le puse una velita a todo mi santo, ahí está Pa' que piense mucho en mí No deje de pensar en mí Tu recuerdo sigue aquí Como un aguacero Rompe fuerte sobre mí Pero a fuego lento Quema y moja por igual Y ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal Piensa en mí Es antídoto y veneno al corazón Piensa bien Que quema y moja Que viene y va Por dónde estás Atrapado entre los versos y el avión Tu recuerdo sigue aquí Como aguacero del mayo Rompe fuerte sobre mí Si es tan fuerte que hasta me quema hasta la piel Quema y moja por igual Y ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal Tu recuerdo sigue aquí Le dola, le dola, le dola, le dola Rompe fuerte sobre mí Rompe el corazón Quema y moja por igual Sé que te tengo que olvidar Tu recuerdo me hace bien o me hace mal Le dola, le dola, le dola, le dola Gracias.